Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más y estamos ahora mismo en Liyue He estado haciendo cosillas por mi cuenta y tal, mira ahí veo un cofre He estado haciendo cosas por mi cuenta y he hecho lo del puzzle de Pasoling Hu, he hecho el puzzle este Me he inflado a pillar cofres aquí, bueno he estado haciendo diarias y eso Y bueno, estoy en rango de aventura 33, nivel del mundo 3 y poco más He hecho una misión cortita así por mi cuenta y tal, que era de buscar un cofre ahí en el paso de Liyue Y buscar unas pistas y tal, pero poco más Vale, en cuanto a Gachapon, he hecho una tirada, la última Y me ha tocado esta, espada del sacrificio Yo quería un personaje, pero bueno, no ha habido suerte Así que le he dado la espada a Chin... no sé qué, ¿cómo se llama? A ver, ahí está, a Chinchiu, le he dado la espada Bueno, todos estos que están en gris son los que me faltan por tener Y poco más me ha tocado Recuerdo que me tocó hace ya tiempo la Ningguang, creo que fue de la última Una bárbara y poco más Vale, ¿dónde he visto el cofre? Allí abajo Vamos a por él y ahora vemos qué hacemos Mira, aquí hay otro Hay uno aquí y otro allí, vale Estos dos quieren pelea Y ese de allí también Le subí un talento a Fizzle también Para ti Sean Link no quita mucho, pero es que es muy rápida pegando ¿What? Ah, vale, que no tengo aguante, coño A ver si puedo cargar el ulti con esta Cofre para mí No tiene gran cosa, pero bueno Lo que me interesa son las protogemas que me va dando Aunque son poquitas ¿Cómo wey de...? A ver, para el próximo... La próxima tirada no me va a tocar nada bueno O sea, tengo que hacer bastantes tiradas Ahí tenemos un Selly de esos para seguir Y creo que era por ahí donde tenía que ir, ¿no? O el otro cofre donde lo hemos visto Creo que era por aquí arriba el otro cofre Bueno, el Selly ese me da cofre seguro Era aquí el cofre ¿Abajo? No, no Es que no quiero pelea ahora También he pillado varios geoculus por ahí Su puta madre que me caigo Y bueno, un poquito de todo ¿Qué es eso de ahí delante? No sé qué es, pero quiere pelea Me caigo ¿Qué cojones es esto? Coño, dame cosas Moras, moras Si le voy siguiendo me va a ir dando más Ah, bueno, pero me da una Vaya miseria Digo, lo mismo me da más A ver que te sigo, bicho Coño, te estoy siguiendo No te pares De estos también he perseguido varios por mi cuenta y tal Y me han dado cosillas A ver si carga un poquito esto Suficiente Pues cofre de gratis Para empezar A ver si vemos desde aquí algún cofre más Había visto otro, pero lo he perdido Ahí tenemos bichejos que quieren morir No veo gran cosa Vale, esto es el paso este que he hecho yo antes Y eso está todo mirado Ahí me he inflado a pillar cofres Vale, ahí tenemos un cofre Vamos a por ese y ahora haremos alguna misión Mira, aquí hay otro cofre Vale, al reventar esto, esto me da un cofre Una fuera Dos fuera Y la otra ¿Dónde coño? Aquí abajo Cofre de gratis Mineral de refinamiento y tal Tengo bastante Lo que pasa es que tengo que ascender Para poder mejorar algunas armas Vamos a mirar una cosa Porque lo mismo Entre tanto puedo ir mejorando armas de otros o algo Fortalecer Esta hay que ascenderla Necesito fragmento de hueso sólido Vale, hay que matar a los lagartetes estos Y esto Néctar brillante Megaflora, vale Pues hay que buscar megafloras y Bueno, no son lagartos Son como No sé, unos bichos raros Me he apartado, eh Coyo, me he equivocado de botón A mí me la sudo así y me quemo, eh Ese fuera ¿Quién coño me está tirando bolas? Tú me has tirado una bola, que sí Pa' ti Está nada Muérete Vale, pillamos ahí el cofre Cinco protogemas más Y aquí tenemos otro delante Vamos a esperar a que cargue el aguante Pues ahora voy a ir a A ver qué necesito para mejorar Mira, aún se lia ahí A por los recursos que necesito para mejorar Armas y tal De varios personajes Vamos, bicho Que te sigo Ah, es aquí Con un poco de suerte A lo mejor tengo para una tirada Pero es que no me va a tocar nada bueno Ya os digo Espérate En el otro gachapón En este ¿Cómo voy? Bah, faltan tiradas todavía Falta la mitad, aún Buenas tardes Mojalos, bárbara Había más por ahí delante Sí, ahí hay otros dos Tendrán que morir igual, ¿no? Digo yo Buenas Tardes No me dispares Una vez los mojas Les quitas un huevazo, vida A ver este camino hacia donde me lleva Hay un bicho grande ahí No me apetece pegarme con él Lo que pasa es que puede haber algún cofre Igual Creo que he visto algo por aquí atrás No, es una hoguera Vale, ¿qué tenemos por aquí? Esto creo que lo he mirado antes Sí, aquí no parece que haya nada Vale, ¿qué necesitaba Para ascender el arma del tío este? Vale, necesito Dragartos Geo Bueno, y Néctar Espera, podría sintetizar A lo mejor Vamos a ver qué tengo en el inventario Armas Tengo un huevazo No sé por qué Amber lleva ese arco de mierda Pero bueno Pues voy a ir a mejorar algún arma De hecho voy a mejorar el arma De la Chinchú esta ¿Cómo se llame? Porque la tiene nueva Es la espada esta de Espada de sacrificio Así me voy quitando mierda Nivel 7 Ahora Por lo que he visto Te deja poner materiales De cuatro estrellas Bueno Dependiendo del nivel En el que estés Claro Vale Materiales de una estrella No hay más Con esto me quito mierda Encima Nivel 15 Nivel 20 No tenemos para ascenderla Hay que matar A un A un guardián De las ruinas Y esto te lo daban Miércoles Sábado y domingo Hoy que día es Hoy es lunes Hoy es lunes Así que nada Vale Pero bueno Esta arma ha subido bastante De nivel ya ¿Cuánto hace de daño? 99 No es mucho Pero bueno Es que está en nivel 20 Tampoco Mejor que antes Esta Vale Necesitamos Matar a Mega florales De estos Que esas por Por monstatt Hay bastantes Y el otro Era el de Espérate Podría subirle de nivel Pero los niveles De momento A la que estoy Chetando Es a Fissel 58 59 No me llega Al 60 Que putada De momento A la que estoy Subiendo Más alto Es a Fissel Vale ¿Qué era lo otro Que necesitábamos Para el arma? Ah Lo del dragarto Este Esos están Por Liyue Pero a saber Donde Nivel 59 Me pone ahí Eh Aquí tenemos Un Geoculus Donde exactamente Aquí arriba No sé muy bien Donde Pero está Por aquí arriba No llegó Podría disparar A esos Pero es que Ahora mismo No me conviene Está muy alto Un poquito Si no Saltaba Bueno Yo ya creo Que puedo saltar Ahí está Flor Chin Chin Coño Fissel Sube Vale Pues Pillamos Esto Aquí hay un desafío Ahí abajo ¿Qué hay que hacer? En menos de 60 segundos ¿Y cuál es el...? Ahí hay un cofre Ahí hay otro Pues llegué Vale He visto un par de cofres Por el camino Hemos venido Por aquí Ahí tenemos uno Allá abajo Y aquí había otro Ni me han visto Lo que mola de la china Es que Les vas pegando Y si están en un acantilado Los tiras Y de la caída Ya mueren Es esto por ejemplo El último golpe ¡Pum! Para abajo Lo malo es que te caigas tú también Que me ha pasado Para abajo tú también Hostia Que me tira Ya está ¿No? Ábrete Cofre No me jodas Que alguno se ha caído Y no ha palmao Sí Ese no ha palmao Desde aquí Sí que palma Ese palma Pero vamos Ya os digo yo Falta un cabrón Aquí abajo Este Flecha robusta Eso también necesito Bastantes Para poder Poner talentos Y tal Vale, vale Por aquí no es No sé si llego No Casi le caigo a este Creo que estoy igual No llego Ahora sí Oye, ¿y esto por qué? A lo mejor el que tengo que matar Es al tío este de abajo ¿Eh? Tú, ¿te levantas o algo? No, pues No sé No sé quién coño Me queda Para abrir el cofre Falta uno Por matar Oye, ¿enciende eso, bicho? Joder, qué mal apunta El bicho este también Ese no se levanta Pero apunta para acá Gilipollas Otro cofre aquí Parecía muy bonito Mierda Y tenemos otro cofre ahí abajo Y parece bueno Necesito que se me cargue esto Mierda Qué mal he tirado esa Y esa peor aún Están más fuertes Los enemigos Vale, tenemos cofre Cuidado, cuidado, cuidado Que me flipo y me caigo Flecha robusta Cojonudo Y esto Leer He vuelto al mismo sitio de antes Si Rex Lapis camina entre nosotros Liyue será un lugar seguro Para grabar el trabajo de nuestros antepasados Para la posterioridad Él dejó aquí cinco sellos Que colocó en varios pabellones Ustedes que vienen por el tesoro Deben recorrer la ruta antigua Y reconocer su obra para obtenerlo Esta estela debe referirse Al sello que hay aquí cerca Parece que necesitamos usar El elemento geo para activarlo Según esta estela de piedra Debería haber un total de cinco sellos Echemos un vistazo Pero esto me dice dónde está No A ver, elemento geo, ¿no? Vale, esto está activado Barbacoa A tomar por culo Los dos A ver si La china puede encender Las antorchas estas Una sí No sé por qué Siempre apunta Para el otro lado, tío A ver Voy a tirarle aquí Mismamente Es que Como tenga que poner a Amber Para eso A ver Lo voy a ir tirando a voleo El bicho este Y que apunte Donde le salga los cojones A ver Vamos a poner a Amber Y a tomar por culo Porque es que El oso es Como que imposible Estoy bajo ataque O algo, ¿no? Vamos a probar otra cosa A ver ahí Que no me quiero caer Más o menos Vale, entonces Por lo que veo Apunta siempre la espalda Así que lo tiraré Por aquí adelante Y al darse la vuelta Disparará para allá ¿No? Date la vuelta Más o menos Es que No sé si Encender esta antorcha Es importante o no Coño ¿Y ese no estaba muerto? Vale Vale, están las dos Encendidas ahora No sé para qué vale Pero bueno Por aquí había visto Más cofres A ver Bicho Te sigo ¿Dónde me llevas? Logro guía lítica Ahora veré Que el logro es este Vale Vale, a ver El logro Dime que el logro Me da 100 protogemas Anda Persiga 40 Selly en Liyue Juraría que este Ya lo tenía ¿No? A lo mejor El que tenía El de Mondad Vale Hemos dicho Que necesitamos A Dragartos De esos Es que A saber Dónde coño salen ¿Sabes? Mira este cofre Aquí tan escondido Sé que me estoy dejando Un cofre por ahí Pero Yo que sé Ya lo pillaré ¿No? Ahora lo que me interesan Son los dragartos Estos Pero claro Es que ¿Dónde pueden salir? Mira aquí hay un cofre ¿Queréis pelea? Que os revienta a todos ¿Eh? Puto mago del abismo Que mal me caen Coño que me ahogo Este muere No me gustan nada Los magos del abismo Es que Les dura un huevazo Tío La barrera Esta Hijo puta Hostia Fischel está un poco En la mierda No me ha dado tiempo Coño hay dos magos Del abismo Pensé que solo había uno Toma Para ti Me dan mucho asco Vamos a sacar por este No sea que se recargue El escudo O algo Vale Uno fuera Para ti Gasto el ulti Total No por el mago del abismo Sino por el del escudo Que es muy pesado Falta alguien aquí por matar Este Pero enciende la antorcha Tío Vale Podemos subir un poquito Más a Fischel Lo mismo llega al 60 Yo enciendo las antorchas No sé por qué Pero Por si vale de algo ¿No? Mira Otro cofre aquí Vale Encendemos eso Este supongo que será Encender la antorcha Sin más ¿No? No Espero que no vaya por tiempo Falta una Falta alguna por encender No creo que vaya por tiempo Ahí tenemos otro cofre Y pelea Aquí tiene que haber Alguna antorcha Escondida O algo Ahí arriba Sube China Ahí está Pillamos este cofre Y ahora vamos a por el otro Espérate Espérate Vamos a revivir A Fischel Primero Baja ¿Quieres bajar? Bueno Con eso la curo Un poquillo Y con esto Ya termina de curarse ¿Dónde coño? Aquí Que os reviento O sea No os pongáis tontos ¿Por qué no? Que estoy muy fuerte Vale Vamos a seguir dándole puntos A Fischel A ver si ya Con esto Puedo subirla Al 60 Eh Personaje No 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 llego Pero casi Calla Fischel Deja de decir cosas en chino Vale Había visto otro cofre Me suena Eh Ahí hay algo Algo que no he cogido Oh oh Me he flipado No me he ahogado De milagro ¿Cómo se llama este sitio? A ver Las diarias ya las tengo Están que Xingxiu Todo para mí Vale No parece que haya nada más Por aquí ya Pero no estaría de más Mirar por si acaso Escucho ruido aquí Escucho como golpes Sí vale Esos son los golpes Hijo de la gran puta Hay que subir rápido No sé No sé a qué Me ataque y me tire Otra vez para abajo A ver tú Bichejo asqueroso Ven para acá Mierda Me equivoco muchas veces Al cambiar de personaje No duras nada No duras nada Aquí me ha parecido Ver algo No sé yo Vale No puedo subir Pues poco hay por aquí Poco más veo No voy a hacer ninguna misión en esta Esto es un poquito de exploración Por aquí y tal Creo que me faltaba un cofre Si no me equivoco Que podría estar ahí arriba A lo mejor Hay que mirar bien todo Espérate El cofre creo que estaba aquí arriba A la izquierda El que no he abierto Correcto Pues no sé Qué tengo que hacer aquí Para abrir esto He matado a todos Los que había Bueno Este no Este me ha vuelto a salir ahora No sé por qué Cuidado que me tira para abajo A ver si con este se abre Vete para abajo Anda Es que no muere El cabrón Ah vale Ahora Ahora Pues con esto A lo mejor Tengo ya Para subir la Fissel Al 60 Sí Justito Bueno 9 puntos Extra Da igual Nivel 60 Aumenta la vida El ataque Y la defensa Y creo que Y creo que he avanzado Un poquito Aquí en el manual Del aventurero Que me dice Que ascienda 3 al 60 Así que Fissel De momento Se va a quedar Ahí parada Y el segundo En subir Va a ser la china Hasta el 60 Creo que está En el 48 O 40 Y muchos No lo sé Luego habría que fortalecer Algún arma Hasta el 70 Completa la espiral Del abismo 4-3 Eso no he podido Porque Los tengo en la mierda El que sí que he hecho Es este El de completa Tres dominios De material De mejora de talento Mejora tres veces El nivel De un talento Actualiza la estatua De monstruo De nivel 9 Bueno esta ya me la dieron Antes de llegar a este nivel Muchas de estas Me las dieron ya Antes de llegar a este nivel Y todas estas mierdas De corazón distante De no se que De la doncella No se que De la doncella Se lo puse todo a Bárbara Me dijeron que iba bien Con ella y tal Pues dije Pues venga para ella Vale Y faltaría este Cuando me lo den también Estar bien Junto con este Para Bárbara Y ya tendré El set El set completo ¿No? De doncella De artefactos Vale Esto todavía le queda Bastante Aquí en jefes No me saldrán Los bichejos estos ¿No? Que tengo que perseguir Esto es ¿No? Si Vamos a ver Si podemos matar Alguno Espérate ¿Cómo voy de tiempo? 33 Nada Pues vamos a ir dejándolo Por aquí Para el siguiente Buscaré Crías de dragartojeo De estas Y tengo que Ir pillando Huesos Para mejorar A Fizzle No A Fizzle no Al principal Para mejorar A este Poder mejorarle Un poquito El arma Y tal ¿Qué arma tiene? Por cierto Tiene Creo que es a dos manos O No es a una mano Es una espada normal Espina de hierro A ver Ah bueno Es de cuatro estrellas Podría cambiársela Por esta A ver ¿Cuánto hace esto? 266 Hombre Son iguales Básicamente Esta ¿Qué tiene de especial? Esta tiene Ataque normal Una estrella elemental Y este Recarga de energía No Yo creo que es mejor La que tiene No sé por qué Pero creo que es mejor En cuanto a artefactos También he estado Mejorando El de Fizzle Este Que lo he subido A nivel 15 Creo que se puede subir Un nivel más ¿No? Así me voy quitando Mierda de encima También Creo que ya no puede Nivel máximo Vale He visto gente Que tiene artefactos A nivel 20 No sé cómo coño Lo hacen Pero Supongo que será Por el Rango de aventura O algo Vale Vamos a fortalecer Este de Bárbara Nivel 1 Esto que hace Aumenta un poco La vida Y ya está De tres estrellas Nivel 4 Nivel 6 7 Y de cuatro estrellas Que tengo por ahí A ver Bueno Tengo cosillas Que de momento De momento Las estoy dejando Las de cuatro estrellas No sé si Están bien equipados De artefactos Y eso Porque Les pongo Prácticamente Lo primero que veo O sea Tengo que ver Builds Y ver cosas Que va mejor Con un personaje Y que va mejor Con otro Así que nada Gente Poco más Vamos a ver Dónde estábamos Están que Sin Vale Pues nada Gente Lo dejamos por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo